Enhorabuena Bloopers del día Bien, la piscina y lo bajito Perfecto Mira, mira, mira Ay, mi amor Yo lloraba Ay, mi amor Con toda su energía y su fuerza Quiere darse un grabado Espero que no lo esté grabando Ni el papá ni la mamá Qué malo Lindo y tierno Lindo y tierno, yo tengo uno más Que tiene que ver mucho con movimientos Y baile El peor baile del mundo El de David El peor no Aquí está el peor baile del mundo A ver, en serio Bloopers del día No Ay, ay, ay Matame Ay Yo por eso no bailo Para evitar este tipo de cosas Con ese, chico Con ese muero Eso se baila bien Ay Solo hay que hacer un ¿Qué quería hacer? ¿Sabes qué? Yo estoy creyendo que Hasta lo hacen a propósito O sea No podés No podés subir y bailar ahí, ¿no? No, pero quería ser sexy, pues, viejo Quería ser sexy Claro, era un baile sensual Como Britney, ¿no? Ahora les pregunto ¿Ustedes creen fantasmas? Yo sí Yo sí Yo he visto Yo he visto algo raro ¿Has visto? ¿Noelia? ¿Vos? No, no he visto Pero la verdad me da terror Voy a mostrarles ahora Unos fantasmas Pero que no asustan Mira Miren detrás Miren detrás ¡Qué buena! O sea Ahí cuando te sale El tiro por la colada Es por así ¡Ay! ¡Me muero! Toma el botellazo ¡Ay, no! Oye, tenemos que hacer ese bifar algún día Lo ves y llegar No, pero sin botella Oye, o no, pero Pucha ¿En la calle o acá en el canal? No, en la calle Alguien así ¿Sabes que? Yo tengo miedo Yo lo he pensado, ¿eh? Sí, pero vos lo sabés Mira, ahí Podemos ver el otro lado No es que quieras mofar la mañana, ¿no? Pero hay Hay blooper así Ahí en el internet De que han salido mal Claro O sea, y te sale un tipo con un arma Y te mete un brazo ¡Ay, no, caramba! No, hay que tener cuidado Claro Hay de blooper fallidos De verdad, búsquenlo Vamos a hacer un especial Vamos a buscar un especial para eso Vamos a hacer un especial de eso No nos mates del miedo Me da miedo por eso No, no, no No tenés que tener miedo Más bien tenés que reír un montón Tenés que estar contento Porque el siguiente blooper Va a ser justamente sobre Si te rías, ganas Blooper ¿De qué eras, Romy? El show del perro salchicha ¡Ay, mi amor! ¡Ah, mirad mi frade! De ambulancia Uy Se imaginaba, Homero, de eso Pero de ambulancia De ambulancia ¡Ay, de bonito! Se me acaba de ocurrir algo ¡Oh, oh! ¡Ay, qué bonito! ¡El rojo salchicha! ¡Muy bien! ¡Eso con tu hamster, Alan! Voy a hacer a los cunillos Ahí está el sector de bloopers Para poder alejar un poco más De la mañana Enhorabuena ¡ем solon! ¡Eyo! ¡Eso con tuyона! ¡Ey! ¡Eso con tuyoku! Gracias.